Un, dos, tres, y... Esperando cosas que no llegan. Un gesto simple que apague el televisor. Mirando la pantalla más de doscientas veces. Mis ojos se cansan, ya no quieren ver. Aún me puedo dormir armando frases. Rosas de palabras que van a ningún lugar. Un, dos, tres, y... A veces me doy cuenta que tengo relaciones. Un, dos, tres, y otras me estren conmigo al revés. Ahora lo pruebo en tantas cosas como el grande. Un, dos, tres, y... 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 Adiós.